El estilo mafia, el estilo guerrero, ¡conta! Me gusta la fiesta, no cambio por nada Las mujeres bellas que tomar bujanas Me gusta la fiesta, me gusta la paleta Es lo que corrimos, salón y salón Se vuelve a amanecer, seguimos en la fiesta No puede retener, no sabe de poder Y salón en la oferta, vamos a morir Nada nos molesta, nos gusta pasarla bien No puede retener, no puede retener, no puede retener No puede retener, no puede retener Es la raza que la fuerte, es el cabello, es el cabello Una raza de guerreros Van a subir Le firmamos el disco Foto del recuerdo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Vale? Nos están diciendo que ya nos vayamos No queremos irnos ¿Verdad que no? Que levanten la mano Quien quiera más party con la bandolona Que se avienta un grito Quien quiera seguir piseando con la bandolona Y que siga el bar y la fiesta locada Tanto adentivo para despedada Que sigan tocando con la bandolona Y emocionando con bebés bailando Y todos viciando al estilo mafia Arriba la cerveza Arriba la tequila que me estoy viciando Arriba la bebida A todos mis compas La bola de borrachos Saludos Los compas que están en sombrero Levántenme arriba El sombrero Para mirar a los parientes Dejan arriba Sombrero arriba Esta rola Está dedicada para todos mis compas Que andan bien alegres Yo soy el muchacho alegre del estado Arriba la bebida Arriba la bebida ¡Tran arriba! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Eso me gusta para salir mi cama ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! 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 Una baraca nueva Pero quisiera ver jugar A ver si conmigo quieres Es un bonito de andar ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias De Juanapa, Guerrero, gracias Por su apoyo, gracias Gracias por cantar con nosotros Por gritar Por venir a pasar la chingón con nuestra música Nos vamos felices y agradecidos con Dios Con ustedes Gracias a nuestro público más bien De los niños y niñas De los papás, de los abuelos, de los abuelos No se les olvide Nos se confunda La guapodada que la dejaba Nos abrimos más peraza Gracias, con permiso Gracias, con permiso ¡Gracias! 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 Gracias.